De todo. Lo he intentado todo. Mira, a mucho tiempo entré al cuarto, le dije que estaba divina. Me comporté como un galán de novela. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo de siempre. Salió con sus malas crianzas de costumbre y como si yo hablara con una pared. Eso es lo que pasa. Increíble. Y ve acá, Juan Carlos, ¿por qué tú piensas que es Peggy la que tiene que rectificar siempre? Mira, Ricardo, tú conoces la historia. Estaba Alfredo primero que todo. Claro, claro, Alfredo. Que resultó que no era el padre de Danielito. Sí, pero nadie puede asegurar que ellos dos tuvieron su affair. Ay, Dios, Juan Carlos, Juan Carlos. Esa, esa es otra de tus locuras. ¿Ves? Como la de Shilton. ¿Qué pasó con Shilton? Que resultó que era el papá de Peggy. ¿Y quedaste en el ridículo? Y el mogambo, y el expediente criminal de Panamá. Y Rufo. Mira, para mí ha sido muy difícil creer todas esas barbaridades de Peggy. Pero no tuve otra salida, Ricardo. Ay, estoy cansado de todo esto. Quiero despejarme, divertirme. Vivir como vivía antes, o si no, la cabeza me va a hacer ¡bam! Claro. Y no solo pienso divertirme. Lo voy a hacer ahora mismo. Guau, Valeria. Estás, estás preciosa. Gracias. Te queda, te queda bellísimo ese vestido. Ah, si supieras, este vestido me lo regaló José Luis cuando cumplimos siete años de matrimonio. Vale. Por lo menos te regaló ropa bonita. Eh, ¿quieres tomar algo antes de salir? Sí, dame, dame un whisky, por favor. Gracias. Me pregunto lo que está haciendo ahora José Luis. Valeria, lo que José Luis está haciendo en estos momentos a mí me tiene sin cuidado. Y si tú lo piensas un poquito mejor, yo creo que... que tú también deberías sentir igual. Ricardo, pero es que yo me pasé toda mi vida adulta al lado de ese hombre. Bueno, pues yo no puedo olvidarlo de un día para otro. Vida adulta. Valeria, ¿tú alguna vez has pensado lo que es una mujer adulta? No, Valeria, no. ¿Y tú sabes por qué? Porque para bien o para mal pasaste toda tu vida bajo la de José Luis. Por eso. Y desde que llegué aquí has dicho seis oraciones y las seis oraciones... hablando de José Luis. ¿Pero qué tú quieres que yo haga? Que te cortes el cordón umbilical ya, de una vez y por todas, y sin excusa. Que sí fue tu primer hombre, que fue tu primer amor. Me disculpas, Valeria, pero yo creo que esta noche... no creo que sea saludable ir a bailarte y yo. Ah, Ricardo, Ricardo. Es que estoy harto, Valeria, harto. Siempre es lo mismo, siempre que vamos a salir es lo mismo. Tienes razón. Tienes razón. Perdóname. No, la verdad, yo... yo me quise poner bonita para ti. No está bien. No está bien. Pero... Pero... me quedó a hablar de José Luis. ¿Qué? 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 Tú, me voy a ir por la cartera. Veremos una mujer encantadora. ¿No sabías? Ay, Ricardo, ¿qué dices? La verdad, la verdad, Valeria. Es que a tu lado todo es mágico. Bainar, conversar. Yo pienso que tú tienes algo que... que me hechiza, que me embruja. De ser tu perfume. Tan delicado, tan especial. Ricardo, por favor. Es que no puedo, Valeria. No puedo controlarme cuando estoy contigo. Ricardo, tranquilízate. Es que no quiero, Valeria, no quiero. No quiero, de verdad. Cuando estoy a tu lado, me hace sentir como un niño. Ricardo, Ricardo, por favor. Valeria, ¿qué te pasa? No, no, no sé, Ricardo. Es que me siento como una cualquiera. ¿Qué tú dices? Nada, que me siento como que estoy traicionando a José Luis. Como una mujer adulta, de ser otro hombre. No puedo, ¿no? Valeria, vamos a la mesa, por favor. Recoge tus cosas, ¿qué? Vamos. Pero, Ricardo. Valeria, nos vamos. Nos vamos. Yo creo que tu situación me tiene que perder.